JARIFEOS DE ADRENALINA, LA MAGIA DEL JARIFEO MÚSICA Y arranquense bonito muchachos Quedan y vengan a la guerra ¡Atención! Aquí hay los dos ¡Atención! ¡Atención! ¡Un hijo bonito y el primero de mi vida! La primera era Dracostia ¡Vamos a llegar a muchos años! ¡Vamos! ¡Vamos a llegar! ¡Si me penas crío lo van, salve con esto! ¡Atención! ¡Atención! ¡Se va a venir! ¡Vencio a firemachina! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Por el fin! ¡Vencio ! ¡Vencio ! vamos a ver El funcionario le habló a su señor padre, a Jesús Yaño, le dijo, jefe, vamos a topar con jinete bueno para que se vea y para que el público vea de lo que estamos hablando. Para que el público sepa que yo ando acá echándole ganas al jaripeo, poniéndole ganas al trabajo para juntar los dólares y mandar los billetes para comprar buenos toros. Hola muchachos, bienvenido muchachos, señores ganaderos, véngase de este lado, véngase señores de ganaderos, el gran, la gran humildad, el gran trabajo que le ha puesto su hijo por ahí en la Unión Americana para comprar torosos y sobre todo lo único que él quiere. Señor Dios, mi querido Dios, Señor Dios, a este pueblo, a este país, mi amigo mío, pero que la luz de tus ojos se humilde a tu puerta puede ser que te visite hoy. Humildemente a tus hijos los billetes. Humildemente a tus hijos los billetes de ganaderos de ganaderos de ganaderos de ganaderos de ganaderos de ganaderos. Humildemente a tus hijos los billetes de ganaderos 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 ¡Gracias! 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 Muchos asuntos del equipo son recorabo de la ¡Muchachos que han dado con buena escritura de jinetes! ese chapuco ya formó parte de los vaqueros brujos de vía de Corea Michoacán y en el centro de la ciudad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!